Hola, es Jenny. Bienvenidos a mi canal. Hoy comparto con ustedes la colaboración semanal. El tema lo escogió Judinka Nail Art y estas son las manicuras que hemos preparado. En la caja de descripción les dejo enlaces a los videos. ¡Comencemos! Como base apliqué estos esmaltes de Barry L, Falling Star y Dancing Till Dawn. Para estampar usaré imágenes de estas dos placas, HK05 y H la cocedora Back to Basics, y el esmalte blanco de Maniology llamado Bam White. Aplico el esmalte sobre la placa, uso la tarjeta para remover el exceso y recojo el diseño con el estampador. Parte de la imagen en este lado no salió, así que lo voy a intentar una vez más. Esta vez lo voy a tratar de hacer más rápido. No quedó perfecta, pero creo que funciona. Voy a usar el mismo esmalte que tengo aplicado de base para rellenar el diseño. Puedo revisar mi trabajo porque el estampador es transparente y quedó muy bonito. Sigo los mismos pasos para hacer este diseño. Mientras espero que los dos diseños se sequen, voy a aplicar un poco de foil glue en esta uña. Cuando lo aplico se ve blanco y al secarse se pone transparente. Ahora que está seco el foil glue, puedo estampar los diseños directamente sobre la uña. Miren lo bonito que ha quedado. Ahora solo falta sellarlo con el esmalte de Born Pretty que no corre las imágenes. Originalmente pensé estampar este diseño en todas las uñas, pero creo que voy a probarlo en una uña solamente a ver cómo queda. Y menos mal que lo hice de esta manera porque como pueden ver, creo que sería mucho para un solo diseño. Lo voy a dejar así. Hago un poco de limpieza y aplico el brillo. Así ha quedado la manicura de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Creo que quedó muy chula. Espero que les guste. Gracias por ver y que tengas un feliz día. Bye! ¡Suscríbete!